El Taller de Ciencias El Taller de Ciencias de la Escuela Técnica Número 12 en Retiro El proyecto que nosotros empezamos a trabajar era una destiladora de agua que funciona con energía solar Utilizando los principios de la cocina solar nosotros la adaptamos a nuestros fines que era conseguir agua destilada Como antecedente de este proyecto teníamos una productora, una quinta que utilizaba la hidroponia La hidroponia es un sistema que utiliza el agua como vínculo de transporte de nutrientes directamente a las raíces de las plantas Así evitamos el uso de tierra Pero como el problema que teníamos nosotros era la contaminación del suelo y del agua No teníamos agua potable disponible para abastecer esta quinta Todo el proyecto se compone de una cocina solar muy simple Y nosotros le hicimos una adaptación fundamental que era que pudiera seguir al sol Con un temporizador vas rotando durante todo el día siguiendo la trayectoria del sol Eso nos da además de más eficiencia, un rendimiento superior y muchísimos más candidatos de agua Que otros equipos similares, fijos de esta misma área Estos proyectos están pensados para el norte argentino, Jujuy, muy cerca de la frontera con Bolivia Esta zona está contaminada por problemas de minería, falta de controles durante muchos años Que contaminaron el suelo, las minas pierden sus desechos Además de que el arsénico se produce naturalmente Las minas complicaban aún más la situación agregando cianuro y metales pesados y demás Mi nombre es Daniel Frijón Soy el coordinador del Club de Ciencias Estamos dentro del ámbito del taller de ciencias en este momento Nosotros tenemos dos objetivos por encima de todo en el club Una es que los trabajos que se hagan tengan una razón solidaria Lo encaminamos por ese lado Y lo otro es que intervengan grupos interdisciplinarios en la escuela Y relacionando las tres especialidades y formando grupos que los contengan Mi participación arrancó mirando cómo iba creciendo de a poco el Club de Ciencias No es que vine un día y dije, bueno, yo quiero ser parte de un proyecto Cuando yo empecé la especialidad, mi especialidad que es electrónica hoy en día Bueno, se iban necesitando titulares y suplentes del proyecto Iba ayudando a los chicos en la parte electrónica Mientras aprendía e implementaba todo lo que aprendía en teoría en la escuela Iba avanzando y ayudando en el proyecto El Club de Ciencias para nosotros, para mí y para el otro maestro de taller Que estaba a cargo conmigo de la parte electrónica Era tratar de acercar un poco más a la ciencia A los chicos de dejar ya la forma tradicional de transferir conocimiento solamente Por incentivar para investigar Por ejemplo, una de las dificultades que encontramos Fue al momento de ver que después de la primera destilación y condensación Todavía quedaba un porcentaje pequeño de arsénico, pero quedaba Entonces no nos servía todavía Y el desafío de ver cómo lo sacábamos, eso fue terrible Bueno, en este caso particular y pasa en los otros proyectos también Continuamente aparecen preguntas que no podemos responder nosotros Y a veces no alcanza la investigación porque no sabemos si la estamos haciendo bien o no Hay que recurrir a los especialistas Tuvimos contacto con la UBA, pudimos ser parte del campus de la UBA Donde hacíamos preguntas y por medio de esa página Fuimos relacionándonos con profesores de la UBA Que nos dieron varias posibilidades y nosotros de esas posibilidades Seleccionamos la que nos parecía más conveniente El segundo premio en la Feria de Estados Unidos fue muy importante para nosotros No lo esperábamos, sinceramente Cuando fuimos allá Directamente cuando fuimos a la Feria Nacional Nosotros ya fuimos con la idea de ver cómo era, conocer, disfrutar No fuimos tanto, no fue nuestra misión principal la ganar Cuando nosotros terminamos de desarrollar el proyecto y nos encontramos con este premio importante Nos surgió ahí la preocupación de cómo hacer para resguardar la idea Y cómo hacer para financiar la construcción del equipo Y lo primero que decidimos entre todos allá Porque tuvimos muchas ofertas de financiamiento estando dentro de la Feria Intel Pero en realidad a nosotros nos pareció mejor solicitar este pedido al Gobierno Nacional Porque esto es una escuela pública Empezando por la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Que nos va a financiar el viaje Que para nosotros el trabajo terminado va a estar cuando instalemos los equipos en Jujuy Y lo podamos monitorear allá El Club de Ciencias hoy en día es un lugar que me abrió muchas posibilidades a partir de ahora Fui creciendo también como persona acá adentro Es donde venimos los días que tenemos libre a pasar un rato No es que estamos todo el día investigando o haciendo cosas Sino entreteniéndonos, tomando mate, divirtiéndonos Una de las cosas que más me motivan a mí Es más bien porque yo me creé con la informática En mi casa hay computadoras desde antes que yo nazca Cuando la computadora no existía casi en las casas En mi casa había Y yo nací en ese ambiente Eso creo yo que es lo que me ayudó a meterme en una escuela técnica a estudiar informática Y bueno, después saber que con esos conocimientos que yo tengo con el área de informática podía ayudar Bueno, me hizo bastante feliz Me ayudó a poder seguir trabajando Me gustaría verme yendo a esta zona y verlo implementado al proyecto Y ver que pudimos solucionar este problema grave en la zona En el caso fundamental nuestro del club Que tiene el espíritu de ayudar Es poner la ciencia al servicio de la necesidad del otro Esto es lo que nosotros queremos hacer Y por eso tratamos de siempre guiarlos a ellos Hasta que desarrollen un proyecto que sea solidario Para nosotros particularmente le buscamos este perfil a la ciencia La ciencia como herramienta para ayudar La ciencia como herramienta para ayudar La ciencia como herramienta para ayudar